8.024 casos nuevos en Colombia, reportó el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. El país superó los 600.000 casos. Entre ayer y hoy se procesaron 26.879 pruebas PCR y 3.357 de antígenos. 300 personas más murieron a causa de la enfermedad. De esta manera, en el país son 19.364 las víctimas fatales. De acuerdo con las autoridades de salud, este domingo 30 de agosto son 136.702 los casos activos de coronavirus. Bogotá sigue siendo la región más afectada, con un total de 209.250 casos. En segundo lugar está Antioquia, con 79.784, y Atlántico es la tercera, suma 64.007 positivos. Según las últimas cifras, el departamento sumó 845 casos nuevos.